Al pie del río Guayas con la presencia del ministro de producción y representantes de la empresa internacional Scretin Group. Les cuento que se colocó la primera piedra de lo que será el primer centro de investigación científica en acuicultura. Este marca el inicio de un nuevo avance para este sector de la economía en el país. Tenemos todos los detalles en el siguiente informe. Con una inversión de más de 6 millones de dólares, la empresa Scretin construirá la nueva estación de investigación Guayas. El espacio contará con laboratorios equipados y unidades experimentales de última generación para realizar ensayos en condiciones controladas, donde se impulsará el conocimiento de la nutrición del camarón y se ofrecerán nuevas soluciones para mejorar el rendimiento del crustáceo. Durante el acto de colocación de la primera piedra, Carlos Miranda, gerente general de Scretin Natam, señaló que las instalaciones representan una gran oportunidad para el país. El sector camaronero ecuatoriano se lo merece, porque para poder competir, para poder seguir compitiendo en el mundo, en un mundo extremadamente competitivo, necesitamos investigación y desarrollo. Los cerebros más importantes de Scretin, ¿no? Muchísimos PHDs en nutrición, en salud, son parte del equipo de investigación y desarrollo, que trabaja en nutrición, en salud, en desarrollo de procesos. Todas esas personas son parte de este proyecto. En el evento también estuvo presente el ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Hontaneda, quien destacó el aporte de la empresa privada en el desarrollo productivo del país. Las grandes cosas en la vida se construyen paso a paso, piedra a piedra. Hoy estuve, como lo dije hace un par de semanas, invitado a participar en el centro, en la inversión que se hizo de nuestro último contrato en la llave, conjuntamente con Scretin. Hoy es otra piedra. Que sigan sumando las piedras, pero que sean siempre bases sólidas. Bases sólidas con las que se construyen los edificios y con las que se construye el presente del país. Scretin Arc ya cuenta con instalaciones de investigación en países como Noruega, Italia, Japón, Chile y China e instalaciones de validación adicionales en todo el mundo.